Aquí estamos haciendo las pajitas para comer a los percutores, ya se hizo la primera estanda, está calientita, rica, y la arma secreta, pues aquí está, miren, esta es nuestra arma secreta. ¿Cómo se siente ayudándonos aquí con esto? Estoy muy satisfecho. ¿Cuántas veces lleva? Ya llevamos a lograr como cuatro canciones. ¿Cuatro o cinco ya? Sí, cuatro o cinco. Y cada vez empiezan a salir mejor y mejor. ¡Ah! ¡Gracias por el silencio! ¡Gracias! 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 Aquí tenemos una sombrita para que no pegue el sol. ¡Gracias! ¡Gracias! En la escuela de este verano no pude ayudar yo porque estaba en la escuela. Entonces mi suegro tuvo que encargarse de todo, pero todo salió muy bien.